Un hombre perdió la vida este fin de semana en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Trujillo. Es un hecho que se presenta el día 8 aproximadamente a las 5 y 10 de la mañana, donde una persona de 32 años, el señor Johnny Fernando Herrera Villegas, lamentando este hecho, el cual venía desde Trujillo hacia Río Frío, ya llegando al sector de Río Frío, pierde el control de la motocicleta, se accidenta contra un barranco y lamentablemente fallece en el lugar de los hechos. De acuerdo a esto, pues inmediatamente llaman a la policía, la policía acordona el lugar de los hechos y llegan las unidades de policía judicial a hacer el levantamiento del cadáver, ya con las unidades de tránsito de Trujillo, que fueron las que atendieron este caso. De acuerdo a la hipótesis de tránsito, al parecer fue por el tema de la impericia y el tema de que perdió el control en el momento en que estaba dando la curva.